Messi de 96 y Cristiano de 97 Estáis viendo bien ¿Qué es esto tío? Y eso no es todo Es que también está Roy's manos de más El que tiene muchas manos, pues no, no El man of the match, pero ese Roy's también está Así que vamos a por ellos de una manera distinta Vamos a buscarlos en el Ultimate Team En el FIFA, lógicamente Y en FIFA Jackpot Hay unos packs que se llaman Current Team of the Week Que te sale lo que hay ahora mismo en el Team of the Week Dos cartitas en ese sobre Dos por uno, baby, vamos allá Vamos a abrir el primero aquí en FIFA Jackpot Abrir ya, no estoy mirando, no estoy mirando Y voy abriendo el del FIFA ¡Vamos! ¿Qué ha salido en FIFA Jackpot? Una mierda, vale, vale, una mierda Y en FIFA Otra mierda Ahora voy a abrir primero en FIFA y luego en FIFA Jackpot A ver qué pasa Vamos, vamos, vamos Griezmann Le vamos dando de mientras ¡Portero, Lloris! ¡No! Y ahí, una mierda, tío No hay suerte, chavales, no hay suerte Ahora sí va a haber suerte Ahora sí va a haber suerte ¡Griezmann me lo va a dar! ¡FIFA Jackpot también me lo va a dar todo! ¡Messi y en el otro Ronaldo! Sí, 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 sí Una mierda para ti, Robert Voy a abrir un sobre nuevo Un pack de Man of the Match Que te puede tocar Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Y vamos a abrir otro aquí en FIFA ¡Uuuh! Su Suaeta, su Suaeta, su Suaeta No, Suaeta no Carvajales está muy bien Pero el Suaeta no me ha gustado ¿Aquí qué me sale? El lisiado de Berman, ¿eh, tío? Solo contigo, solo contigo Tío, tío, tío Es que imagínate O sea, es que puede salir Ronaldo y Messi fácilmente Muy, muy fácilmente No hay muchos jugadores de la semana Uno de estos de naranjitas Que te puede salir Libra ¡Oh, Royce! Llorente Esto es un vicio O sea, FIFA Jumppot Es un vicio Es la mejor página para abrir sobres Pero hoy no hay suerte Hoy no tengo suerte Pero espero que en el FIFA Sean un día de suerte ¡Oh! Es lata manos de más Ahí lo tenemos Que sí, que se llama Man of the Match No se llama manos de más Lo sé, lo sé Vamos a abrir uno final Uno final de esto del Team of the Week A ver si cae ¿Cae la caña, Ronaldo? No, no cae Vamos al FIFA Aquí sí que toca Aquí sí que toca Lo digo así Con una cara de que No, de que no De que no Para, para, para ¿Qué es eso, tío? Estos sobres No me están dando confianza No hay otros ¿Qué se le va a hacer? Hay que abrir estos Pero ¿Darme algo? Messi me da Messi O Messi me da Ronaldo O Messi me da Royce Pero Dame algo En serio, Messi Dame algo Dame algo porque estoy harto Hermann 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 Al ver alemán Pues Uh, Royce Pero no No, no Robert Es naranja Royce No, no es normal La casito La casito Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo ¿Qué está pasando, chavales? No toca nada En FIFA Jackpot Nos ha salido Ibra Sí, pero Pero aquí no Aquí no me sale nada ¿Qué está la pasada? ¿Tú lo sabes? Ramírez Ramírez Tiene buena pinta Pero ¿qué va a valer Ramírez? 20 10 10 Si es que soy un prima Me cago en la prima de Aspors Tío Dame un jugadorazo Tío Me das un if Y me das el más mierda Venga ya, hombre Es que el que menos vale Esto no vale Esto no vale No vale No vale No vale No vale No vale Vamos Vamos, vamos, vamos Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Para que toque algo Everybody fucking jump Ramsey Me va a salir algo Lo veo y me cuadra No me cuadra nada Tío Pipita y Guayín El hermano Venga Que con ese if Pues me has hecho ilusiones Dame, dame algo Pórtate bien conmigo Que yo soy bueno contigo Jagielka ¿Qué pasa? Sácame ya un jugadorazo Tío, entre tú y yo No puede ser No puede ser No me gusta abrir sobres de 7500 No, a mí me gustan sobres más gordos Porque aquí nunca toca nada Rufino Si veo muchos likes aos en este vídeo Haré otro pack opening Cuando hayan sobres especiales más potentes Porque estos no me gusta abrirlos No, paso de gastarme más de 7500 Porque aquí nunca toca nada Venga, el último Ya sabéis Likes aos para otro pack opening Porque en esta semana Me va a salir algo más potente Que ese if Y comentar abajo Todo lo que queráis De Gea Reina Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos con Yarramendi Y ojo que mañana Hay videazo Con un amigo Que sé que os gusta Que suba vídeos con él Hagan sus apuestas En los comentarios Poner ¿Con quién creéis Que voy a hacer vídeo mañana? Yo lo dejo ahí Me voy No lo dejo No lo dejo No lo dejo ¡Gracias!